Bueno, la función del intendente tiene que ver con toda la provincia, ¿no? El articular, estar en territorio, en los distintos cantones, parroquias de la ciudad de Cuenca y de la provincia de la Zoay. Articular trabajo, netamente con los comisarios, tenientes políticos, jefes políticos. Justamente he bajado acá para coordinar con el señor comisario, el doctor, con la doctora jefa política, coordinar acciones y planificar una mesa de trabajo que posteriormente se dará aquí en Girón. Lógicamente, esta mesa de trabajo coordinamos directamente con gobernación para tener a las distintas carteras de Estado aquí presentes en el cantón para poder solventar y solucionar cualquier necesidad que el cantón requiera. Bueno, al momento en toda la provincia se da mucho el delito de abigeato, lo cual estamos coordinando, tenemos un equipo especializado desde la ciudad de Quito, sin abigeato, y estamos rotando por toda la provincia a fin de que hagan la investigación previa para posteriormente dar con el paradero de esto. Nos ha dado ya muy buenos resultados. Locales que no poseen los permisos de funcionamiento anual, o PAP como se le denomina, abreviado, por supuesto, tendrán que regular, si es que ya se les socializó y han hecho caso omiso, pues lamentablemente se tendrá que clausurar. Lo mismo es en los operativos que se realizan. Yo también bajaré a los operativos que tenga bien el señor comisario solicitar mi presencia. Bajaremos para hacer operativos en tiendas, licorerías, discotecas, bares, que no cumplen, pues serán clausurados. Revisaremos lo que es los cigarrillos de contrabando, que es de conocimiento público, pues no. Hay cigarrillos doble cápsula que vienen importados para Colombia, mas no poseen el distintivo o el sello del Ministerio de Salud ecuatoriano. Esos cigarrillos serán decomisados y destruidos. Igualmente será el licor, productos caducados, productos que no estén con el peso indicado, que se muestran en las herchas. La pirotecnia que también se lo expende sin permisos, ¿tiene también competencia de intendencia de la compañía? Sí, sí, claro. Ahora que ya viene el mes de diciembre, pues lógicamente se harán grandes operativos a nivel de la provincia para el decomiso de los mismos. Y esto es lógicamente será canalizado lo que es Fuerzas Armadas. Ellos son quienes tendrían que llevar este producto. Mucha gente dice, bueno, haré un evento público, pero al mismo tiempo no les gusta sacar un plan de contingencia, lo cual pues es una forma irresponsable de realizar un evento. Alguien se quema o se lastima un ojo. Usted sabe que muchas partes del cuerpo se han mutilado por el uso excesivo de pirotecnia. Si no cuentan con una ambulancia, si no cuentan con paramédicos, ¿cómo podemos brindar seguridad? Por eso es que se exige siempre planes de contingencia. No puede darse un evento o un espectáculo público sin un plan de contingencia. En el caso de que no se tuviera un plan de contingencia, hay la disposición para suspender el evento. Fuere el evento que fuera.